Ahora sí, vamos a compartir también la última información, la información del estribo. Nos comentan si tenemos información muy interesante, ¿no?, en nuestro segmento de nutrición con la licenciada Katy Cantaro. Ella nos habla hoy de bebidas energizantes. Cuidado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Katherine Cantaro, soy nutricionista deportiva y el día de hoy les voy a hablar sobre bebidas energizantes. Energizantes porque nos van a proporcionar una energía mayor o un poquito de energía a nuestro día a día. Hay que reconocer que tenemos las bebidas industrializadas, que son pues todo lo que nos ofrece el mercado. Dentro de estas vamos a tener las estimulantes, porque no es que solo nos ofrezcan más energía, sino que van a estimular el sistema nervioso. Y las bebidas deportivas, que van a tener una cantidad de energía que responde a la actividad física. Y también van a tener electrolitos. Entonces hay que reconocer, si tú quieres tomar una bebida a lo largo del día, pero no quieres sentirte mal, porque a veces una bebida gasificada va a tener mucho azúcar, no deberías consumir una bebida deportiva, porque responde a las demandas de la actividad física. Con esta cantidad de electrolitos mayor no te va a ayudar a recuperar la sed, sino solo puedes sobrecargar la carga renal. Entonces preferir una bebida, principalmente agua, que no nos va a proporcionar mucha más energía a lo largo del día. Consideremos que hay que ver la cantidad de azúcares que van a proporcionar estas bebidas. Una bebida industrializada puede llegar a tener hasta más de nueve cucharaditas de azúcar, lo que pueden ser tres panes. Entonces hay que ver de a lo largo del día, si uno quiere consumir una bebida industrializada, una bebida energizante, que es en un momento que realmente necesitemos, quizás cerca de una actividad física o un movimiento considerable que haya generado algo de sudoración. Entonces espero que les haya servido este tip y nos vemos para la próxima. No sirven para saciar la sed, en todo caso siempre es bueno el agua pura, más cómoda, incluso ayuda a hidratar completamente. Claro, si no agua de piña o si no infusión. Agüita de manzana, paloniquitos, para mi productora. Cuídese, nos vemos esta mañana.